¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkytees World. En este video traigo para ustedes la primer colaboración del año, que en esta ocasión fue con la encantadora Sammy de Harley's Dollhouse, ya que ambas somos grandes fans de Genshin Impact. El proyecto que hizo Sammy está más que increíble, así que no se olviden de pasarse por su canal después de ver este video. Por mi parte, de entre todos los personajes, yo decidí tomar a Ei, mejor conocida como Raiden Shogun. Nada más y nada menos que la gobernante de Inazuma. Como base, decidí utilizar a Kenna Roswell de la línea de muñecas Wild Hearts Crew. Personalmente, me parece una lástima que esta línea de muñecas no llegara más lejos, porque, ignorando la ropa interior esculpida, considero que tienen cuerpos muy bonitos además de sus caras. Pero bueno, ahora que Kenna ha sido seleccionada como mi víctima, es momento de comenzar. Primero que nada, corté el cabello lo más pequeño posible, retiré la cabeza de su cuerpo con agua hirviendo, retiré los residuos de cabello de dentro de la cabeza y removí la pintura de fábrica con un algodón mojado en acetona. Para el re-root decidí utilizar este estambre azul marino. Me ayudé de una caja para cortar tiras de aproximadamente la misma longitud y después las separé. Y realicé el re-root igual que siempre. Una vez terminado, protegí el cabello por dentro de la cabeza con pegamento universal y después de que se secó, cepillé y planché el cabello por secciones. Quise experimentar a ver si era posible que el cabello quedara un poco más largo, pero no funcionó, como ya lo pensaba. Así que preparé cortinas color morado y tres tiras de estambre. Separé el cabello en tres secciones y en cada una inserté una tira de estambre. Y comencé a enrollar las cortinas en cada una de las tiras. Una vez que llegué hasta arriba, cepillé todo el cabello para combinar el re-root con la extensión. Este tip lo tomé de mi querida amiga Selene. Y con la magia de la edición obtenemos una hermosa y larga trenza. Más adelante decidí agregarle unos mechones más claros. Ahora, antes de empezar a lijar el cuerpo decidí que era mejor idea hacer toda su ropa interior. Con licra negra y elástico decorado le hice unas pandis. Después, utilizando el mismo elástico y encaje le hice un bra. Y después, nuevamente con licra hice su par de medias. Sobre la media y con cinta masking hice el patrón de la decoración de arriba. Lo tracé en piel sintética elástica y posteriormente lo pegué sobre la media. Y por último, corté el sobrante de arriba. Para hacer sus mangas decidí utilizar un par de medias viejas y las cosí sobre sus brazos. Después hice el patrón del cuello y nuevamente utilicé piel sintética. Pegué las mangas por dentro del cuello. Sujeté el brasier a la parte de las axilas. Y terminé esta prenda con un moño al frente. Una vez terminada la ropa interior, ahora sí procedo a lijar el cuerpo. Que debo comentar que esta muñeca en particular fue bastante difícil de lijar debido a que la ropa moldeada estaba muy gruesa. Pero eventualmente, con mucha paciencia y perseverancia, se logró. Y además, separe sus dedos de manos y pies para futuro propósito. Y ahora que la muñeca está completamente lijada, voy a lavarla con agua y jabón. Después volví a colocar la cabeza en el cuerpo. Aunque tuve que retirar un poquito del ancla para que cupiera. Protegí su cabello con un trozo de tela y alfileres. Rocíe una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Para aquellos que no estén al tanto, Genshin Impact es un juego de rol de acción gratuito desarrollado por MiHoYo. El juego presenta un entorno de mundo abierto de fantasía y un sistema de combate basado en acción que utiliza magia elemental, cambio de personaje y sistema de monetización de gacha para que los jugadores obtengan nuevos personajes, armas y otros recursos. Los jugadores pueden explorar el gran mundo de fantasía del juego, llamado Teybat, con cualquiera de los hasta ahora 63 personajes y varios puntos de interés repartidos en el mapa. El juego presenta un estilo de juego de combate de acción que permite al jugador intercambiar entre 4 personajes individuales en un grupo para realizar ataques combinados rápidamente. Los personajes tienen control sobre uno de los 7 elementos naturales, anemo, río, dendro, electro, geo, hidro y pyro. Estos elementos se pueden combinar para crear reacciones elementales que son recomendables para derrotar a enemigos más rápidamente. Al iniciar el juego nos presentan a Aether y Lumin, dos hermanos mellizos que viajaban entre varios mundos durante años. En uno de sus tantos viajes, los hermanos terminaron llegando a Teybat, un mundo que estaba en guerra. Al percatarse de eso, intentaron marcharse de ahí, pero una misteriosa diosa les alcanza. En este punto del juego, el jugador puede elegir con qué mellizo jugar. Aether es el chico y Lumin la chica. La diosa misteriosa captura al mellizo no escogido y el otro cae inconsciente. Un tiempo después, el personaje principal, al que se refieren como viajero, finalmente despierta en este nuevo mundo con sus poderes sellados y perdiendo la capacidad de viajar a otros mundos. Después de pasar meses vagando por Teybat, el viajero salva a una pequeña niña de ahogarse en un lago. Su nombre es Paimon. Para mostrar su gratitud, Paimon se convierte en su guía y compañera de viaje. Ella explica que este mundo tiene algunos dioses protectores que se hacen llamar los Siete, y cada uno gobierna una región de Teybat. Es así que sugiere que hay que ponerse en contacto con los Siete para ayudar al viajero a buscar a su hermano o hermana. La Shogun Raiden, en japonés Raiden Shogun, cuyo nombre real es Ei, es un personaje jugable en Genshin Impact. Gobernante indiscutible de Inazuma, llevando el nombre de su excelencia, la todopoderosa Narukami, le prometió a los habitantes de Inazuma la inmutable eternidad. La Shogun es una firme creyente de lo que cree que es la eternidad, un lugar en el que todo se mantiene igual independientemente de lo que realmente suceda. Ella es honorable en su conducta y es venerada por la gente de Inazuma. No quiero decir mucho al respecto sobre Ei porque los que no han jugado o los que no han llegado a este punto de la historia no estarán muy contentos si reciben algún comentario indeseado, ¿no? Personalmente les recomiendo que lo jueguen, es muy divertido y muy interesante. Después de haber sellado el repaint, apliqué barniz brillante en sus labios y uñas. Como la muñeca ya tiene perforadas las orejas, decidí darle un par de aretes pequeños. Posteriormente descubrí su cabello y lo estilicé de la forma correcta. Y aquí pueden apreciar que agregué unos mechones más claros. Ei tiene un outfit increíblemente detallado, por lo cual decidí apoyarme de Adobe Illustrator para trazar la mayor parte de los gráficos. Dos mil años más tarde. Aquí tenemos los patrones con sus respectivos gráficos. Para el outfit decidí utilizar popelina color lila. Las mangas tienen un degradado en la parte de abajo, así que decidí hacerlo con pintura para tela. Humedecí toda esa pieza y comencé a aplicar la pintura desde abajo. Una vez seco, este es el resultado. Pero como quedó un poco claro, decidí hacerlo una vez más. Posteriormente pasé a cortar mis gráficos en vinil textil morado y dorado en mi ploter de corte. Una vez finalizado el corte, depilé el exceso de vinil. Aquí les muestro todos los gráficos listos para planchar. Una eternidad más tarde. Todas las piezas propiamente planchadas. Y ahora sí pasamos a la costura. Primero tomé las dos piezas del torso y las cosí por la espalda. Después cosí las mangas en su lugar. Corté la orilla de las mangas al ras del vinil textil. Cosí los laterales de la blusa kimono. Y con mucho cuidado le di la vuelta. Para el cuello planché una tira de popelina por la mitad y encima le puse encaje blanco, listón lila y listón dorado. Sujeté las piezas temporalmente con pegamento y las cosí al cuello de la blusa. Y también decidí finalizar la parte de abajo con pegamento. Posteriormente pinté a mano todos los detalles que hacían falta en las mangas. Para darle un poco de posabilidad coloqué una tira de alambre en cada manga. Y realicé un segundo par de mangas que se colocan dentro de las mangas principales. Y para darle un toque extra decidí aplicar un poco de glitter con pegamento. Para la cola de la falda utilicé únicamente vinil textil en la parte dorada y morada y el resto lo pinté manualmente. Sin embargo en el primer intento quedó muy pequeña. Así que decidí repetirla un poco más grande. En las piezas que van hacia adentro coloqué un poco de alambre igual para darle posabilidad. Pegué los laterales como si fueran bastillas. Y por último pegué las piezas interiores en las exteriores. Y aquí pueden ver la comparación del primer intento y el segundo intento. En la parte interior también van estas pequeñas tiras que simplemente coloqué encima. Y así tengo la cola y el resto de la falda que fue bastante más fácil de hacer. Por último cosí todas estas piezas en un trozo de elástico. Agregué un broche de presión y así la falda queda lista. Después de unas 500 pruebas diferentes este es el lobby final. Que tiene la parte interna en licra morada con encaje y la parte externa con piel sintética elástica. Decidí sacrificar el estampado en el lobby porque necesitaba que fuera elástico. Pero esto es lo que llevamos hasta ahora. Posteriormente usando hilo de cáñamo hice varias trenzas pequeñas. Coloqué dos de ellas en las mangas. Y la más larga en el lobby. Para su obidome primero tomé listón lila el cual pinté de la forma correcta. Lo formé como moño y lo cosí en el obiyime. Después hice un segundo moño con cuerillo dorado y agregue las perlas con sus respectivos flecos. Para su visión pinté el logo del elemento electro en diferentes formas y coloqué argollas encima. Y rellené las argollas con resina UV que es mi juguete nuevo. Una vez que se curó la resina pinté las argollas con dorado. Y pegué la principal encima del obidome. Posteriormente hice el moño del lobby por separado con diferentes telas y foamy. Coloqué un elástico atrás para poder sostenerlo al lobby. Y encima pegué el pequeño abanico donde coloqué la visión más pequeña. Para los pequeños accesorios que van en la cola de la falda utilicé a foamy y lo decoré. Desafortunadamente perdí algunos de los clips. Para hacer sus gueta decidí utilizar estos zapatos como base. Bueno, en realidad solo utilicé la suela. Encima pegué varias capas de foamy para darles la forma correcta. Y encima apliqué un poco de resina UV. Y después de pintar y barnizar este es el resultado. En sus medias cosí la división del dedo gordo. Y directamente encima cosí colo de rata para hacer los cordones de las gueta. Y para finalizar pegué las suelas a las medias. Para su insignia dibujé el patrón en cartulina. Dibujé las piezas sobre foamy y las pegué. Decoré las orillas con pintura inflable y pinté toda la pieza de negro y dorado. Protegí la pintura con barniz brillante. Pinté con lila el centro de la insignia. En su brazo izquierdo até la manga con cola de rata. Pegué la insignia directamente encima y rellené el hueco con resina UV y algunas decoraciones de pintura acrílica. Para su tocado nuevamente utilicé foamy para las dos piezas principales. Pinté cada una de sus colores correspondientes y las barnicé. Y además en el pequeño abanico añadí algunos palitos de madera. En mi stock encontré estas flores de porcelana fría que me parecen perfectas. Y simplemente las pinté del color correspondiente. Y por último añadí los pequeños faltantes como la mariposa hecha de vinil textil sobrante y el pequeño flequillo. Como último accesorio decidí hacerla Engulfing Lightning. Tomé un palito de madera y lo lije para quitarle la textura. Con ayuda de un template corté la hoja de la lanza en acetato y la pegué en el palito. Para ayudar a la hoja a ser más rígida le puse una capa de resina UV en cada lado. Después de curar la resina pegué el template directamente sobre la hoja. Y para darle volumen utilicé primero pintura inflable y después más resina UV. Con arcilla epóxica esculpí la parte superior de la lanza. Y una vez que se curó comencé a pintar todo con sus colores correspondientes. Para proteger la pintura apliqué barniz brillante. Pero la lanza me gustaba más mate así que le apliqué una capa de Mr. Super Clear. Y volví a aplicar barniz brillante en las partes que quería. Por último coloqué unas pequeñas cuentas en las zonas correspondientes. Y con esto ahora sí podemos decir que EI Raiden Shogun está terminada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Como mencioné en el video anterior, trabajar en A fue toda una odisea. Comencé a trabajar en ella más o menos en junio del año pasado, pero tenía que pausarla para poder trabajar en otros proyectos. Y hacer el outfit completo me tomó más de un mes. Pero sin duda alguna considero que ella es uno de mis mejores proyectos hasta ahora. Estoy muy contenta con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan al canal de Harley's Dollhouse para ver a su pequeña y encantadora Paimon. Personalmente me parece que las dos se ven encantadoras juntas. Y quién sabe, tal vez más adelante podamos ver al viajero por aquí. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Así que eso sería todo por hoy chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.